como está también pero que está mejor que la gente no tiene condición en su casa viviendo en córdoba un like y suscribirse se agresen normalmente suelta la vieja silla sólo sube como sube ya digo ya iremos viendo también cómo va la cosa porque todavía no he llegado a ver el cambio drástico a la que vea el cambio drástico pues habrá que tomar medidas drásticas igualmente voy a poner para cuando eso pase caja de placa aquí de bala cuando eso pase yo pondré yo ya tendré puesto el patrón y pondré el nivel de suscripción de un dólar de tres dólares para que no podéis tengo a regobertas primero vamos viendo cómo va la cosa porque campeón así que viva la cajita de balas en el hangar en el hangar planta media procedamos pero esta cosa sólo es una mala idea ya he suelto un montón de cosas sólo subo y eso lo único que hace es que venga gente por los sorteos no por otra cosa y me da muchísima rabia ser un sorteo y que se lleve un pavo que solamente ha venido por el sorteo que no es de la comunidad eso me da mucha rabia me ha pasado antes pero yo hago un sorteo y que se lo llevo un nota que se ha suscrito ese mes solamente por el sorteo en vez de alguien que lleva la comunidad años y eso me jode mucho así que por eso decidí dejar al menos dejar de hacer los constantes puntual pues podríamos mirar algo pero el extensible miedo tengo del extensible ya aviso que lo pondré carente que si no voy a estar aquí seis días y la cosa no morir suerte por antigüedad eso solamente lo haga también en fertil sorteo para gente que lleve un mínimo de x meses suscritos también se puede hacer que deberíamos correcto vale correctísimo también por la banda la gasolina está parado por eso digo que se pueden hacer varias cosas se va a hacer un sorteo y verificar el antiguo el ganado sí vamos nosotros aquí otro era para ir con yo esa cosa se ha comido un armo toma y se ha comido un pepo recarga 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 me venía seis días para recargar bueno afortunadamente él era más torpe que yo caja de lindarte caja mal aca una vamos a revivarnos todos que hay pasta revivámonos se está cerrando gromen no me pilla de camino eso en la pasión y no hay ni ja me lo de repente está contento de la cristal manera sí sí que estoy sí ahora están bajando un poquito pero seguramente esta semana seguramente se arrojan para esta semana y la que viene como mucho solamente sean en rojo O como mínimo esta semana en rojo Y la semana siguiente Seguramente Bitcoin te esté 50k Esperemos Seguramente te esté 50k Antes de que acabe Agosto Se acaba de destruir No puede ser Hostia que tengo un mal aquí Hay mal ahí Hay malos por aquí chicos ¿Dios? Vale Y voy full pepon ¿Dónde están? Aquí están las casas de la dina Aquí la casa ¿Has ido? Sigue luego que tengo más pepo No te comas ¡No! Yo le fui pegando El coche viene por detrás Necesito balas Estoy mal Estoy verdad ¿Pero permítate que esto me está quemando? Un poco sí Pero bueno Cambio de camión chicos Cambio de camión Vamos, vamos, vamos Cambio de cam... ¡Moto! ¡A la moto, a la moto, a la moto, a la moto! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Coño ya! ¡Chupa, chupa aquí! Yo solo quiero cohetes ¡Dame cohetes, dame cohetes, dame cohetes! ¡Dame cohetes, dame cohetes! ¡Me quedo con cero! ¡Cohetes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí te van! ¡Adiós! ¡Pasadlo bien! ¡Pues son las demonios, eh! ¡Yo tengo una caja de balas! ¡Dale cohetes al sargento! ¡Toma, me compro otra! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! ¡Coño, toman por culo todos! ¡Venga, bala! ¡Reviví billetes para el sargento, cabrones! ¡Gracias! ¡Toma, sargento, fíjate un atalle! ¡Correcto! ¡Voy, voy, voy! ¡Va, eso os vais a cagar! ¡Vámonos! ¡Al camión! ¡Que se van a cagar mis misión! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Onde sí son, joder! ¡Venga! ¡Sigan, la estrella de Belén! ¡Respira, eso que va soltando Tyson no puede ser bueno! ¡Tiene que ser tatuoso! ¿Y en dónde están los malos? ¡Ya se cuenta de reserva con las bajas! ¡El número uno de campeonato de campeonato! ¡Has ido basado en Ethereum! ¡Sí! ¡Sola, solita, sola! ¡Bien! ¿Cómo se nos da ahí el Tyson a la hora que le ha echado a la Eurotrasse y me lo he visto tú? ¡Vamos! ¡Dios! ¡No se queda mal el puerto, eh! ¡Sí, qué tan inquieto está esto, ¿no? ¿Para qué quedarte en el puerto con lo bonita que está la prisión? ¡Claro, hombre! Ok, a pata, pues ¡Pues vamos, a pata! ¡A pata, pues! 2000 su y ahora se convierte en un rusero ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se hace cuenta de los sacos de las bajas! ¡Ay, Morata, que está disparando el lanzacuante! ¡Hala, qué cabrón, eh! Oye, que es que en movimiento es más difícil dar con el lanzacuante ¿No sabes que he jugado basado en el... ¡Sí, para Camaru, lo sé, eh! Lo sé, lo sé Lo digo es que no juega ninguno, pero sí Es que no tengo mucho tiempo en la vida, ahora mismo, aunque no lo queráis Entre los directos, los no sé qué, los no sé cuántos Juega esto, juega los drones, se me acaba ¡Los 12 horas! Vale Titi, titi, titi Titi, titi Y, pues, si subimos antes que ese... Anda, está subiendo ya No, pero está subiendo a la torre de al lado, ¿no? Ya pues, cuidado, eh. Se la podemos hacer. Belén, ole, ole. Avanti. Yo sé que salió la ola de calor, pero... En tu casa. Sí, sí, sí. Aquí en Córdoba. Pues nos abrimos con las barras de la izquierda para tu vida, eh. Afirmativo. Vale. Diagonalizamos a la izquierda. Y ahora por esta torre llegamos aquí al entreplanta, en escalera. ¡Ceteate, mierda! Uno ahí, sí. Efectivamente. Buenísima. Vale, tengo el trajado, chico. Vale, la recompensa encima mía, sargento. Voy, 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 un segundito. Hay varios equipos, sí. Me están dando varios asmipers. Eh, paso, 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 paso. Muerto. Muerto. Es que... Vale, recompensa dado. ¿Dónde? ¡Hostia! Cuidado. Muerto. ¡Oh! ¡Qué susto! Bueno, chico. ¡Jesucristo! ¡Bien! ¡Qué forma de conquistar el... Es que... Es que este se nos da de viento. ¡Qué guilda de hecho! Queda un guacho. Eh, sí, sí. Sigue habiendo más gente, sí. El tío con el franco me ha pegado un tiro y se ha quedado apuntando mientras cambiaba la bala. Y yo he subido a la escalera y el tío ahí tumbado, tú sabes. A ver quién es más rápido, si yo disparando o tú recargando. Bien. Aquí tenéis... Claro. Esto está lleno de titanes, tú. ¡Hola! Esto está lleno de titanes. Eso es lo único que puedes hacer. Sí, sí, sí. Eh, pobrecilla. Oye, se vino un escudo arriba. Cuidado, eh. El de Maratón parece mochazo. Ojo, eh. Además que sí, eh. Seis kilómetros para ser la mocha esa, tú. Hola, Hernán Fede. Te hizo un pesón, cometa. No le veo. Ah, sí. De ahí soñó una Perseida de ser por aquí. Una Perseida. Díselo. Oye, hay que gastar dinero, eh. No. ¿Por qué? Es que me dan... No sé, si muero y si quedan mi dinero me voy a enfadar mucho. Bueno, pero si me dan tu dinero... Es que hemos muerto todos. Estamos juntos. ¿Quién está ahí patria abajo? A ver. Campe. No le veo. No, yo no. Yo estoy yendo. Pues no, yo no. Eh, otro. Señor, una señal. Tenemos balas de la cristal. Vale, sí. Nada. Yo no le veo. Puerto, grúa, puerto, grúa. Puerto, grúa. Sin placas. Son dos ahí en esa grúa. ¿Está ahí uno? Sí. Mierda, no lo he podido matar. Te va a matar. Uy. No le veo. Qué, 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 qué. Saco, mía. Toma, me saca mientras cae. ¿Cuánta distancia de aquí hay? As, cuño, 600 metros, digo. Porque le dan... No, no puedo ayudar. No, menos, menos. ¿Menos? Sí, sí, le costó a lo mejor le cae a sus cientos. Bueno, joder, sí. No le da placa. Yo pues... Ok Salto con plata de máscara Eso es bueno ¡Eh! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! Yo también los veo ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Se nos ha caído en la torre? ¡Lo sacamos! ¡Vamos a sacarlo a su neta! ¡Perdón! ¡Sacado! ¡Estamos bien, eh! A ver, permiso de juntas Aquí viene demasiada gente y muy poco espacio ¡Los tontos de la grúa nos apuntan! Mira, ya me tengo que comprar la marca también Una batida Habíamos apuntado dos al mismo ¡Se ha rematado! ¡Vuelvo! Un momento ¡Venga, inteligente! Ahora seguir disparando ¡A la gente que Sama se le va con vosotros! ¡Creo que os faltan luces! Ahora he pillo la caída allí al HBR, eh Ahora vuelvo Ahora sí que sí ¡Eh! 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 ¡Abajo a la derecha la montañita, gente! ¡Qué montañita! ¡Coño! ¡Ahí! ¡Sí, pero debajo nuestro también, eh! ¡Debajo nuestro también! ¿Tido el de afuera? ¡Sí! ¿O no? ¡Objetivo en la mira! ¡Luca! ¡Este ha matado! ¿Este ha matado? ¿O otro? ¿Este va a podrá? ¡Sí! ¡Ah, ese ya no le veo! ¡Se va para el lobby! Vale ¡Vale! ¿El de debajo nuestra qué pasó? ¡No lo sé! ¡Hostia, pues no puedo volver! ¡No se ve abajo, abajo, eh! ¡No, no, no! ¡Has quedado aquí en la habitación de abajo! ¡He oído paso! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí abajo justo! ¡Buen! ¡Sal del armario! ¡Saca el gado! ¡Hombre la torre ha caído! ¡Pita el certificado coqui! Yo qué sé, yo he tirado las que había ¿Eh? ¿Y ahora qué? Yo he tirado las que había Toma otra en el culete Como se haya bajado tu amigo, verás tú Oye, ¿y si vamos todos a la me... A debajo vuestra para que pueda subir yo con vosotros? Y limpiamos ¡Sí! Es que me da mientito estar aquí, por favor ¡Apate! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¿Dónde me estoy metiendo? Un tren con una calavera en un póster No hay nadie Vale, voy, voy, voy Por arriba, por arriba ¡Vamos, salgando! ¡Dios, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Sí, sí, sube, 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 sube Bien, gracias, chicos Era porque tengo una caja de balas, no porque tuviera miedo, de verdad Maniobra de protección con Predagon No me pones sin... ¡Vale, tonto de la cura no son allá! ¡Tonto lo hago! ¡La próxima carremato! ¡Eh, un equipo entero allí! ¿Dónde? 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 ¡Mira! ¡En verde! ¡Es verdad! ¿Pero qué hacen ahí? ¡Todo! No se empana mucho ese señor, eh ¡Eso es una sola, tranquilo! ¡Míralo! Y estabais parando aquí desde debajo, pues están aquí ¡Madre mía, deleteo! Y yo estaba dando la marca y no marcaba una mierda, tú ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tienes que ponerte encima la... ¡Ahí! ¡Eh! ¡Filf... ¡Sos! ¡Gracias por ser bienvenido al canal! ¡Y Woofie a mí me también! ¡Sin nombre y bienvenido! ¿Cómo andas, mi gente? ¿Cómo estamos? ¡No, no, no! ¡Eso sí sería capitán! ¡Estoy pegado acá y con... ¡Un poquito menos calor! ¡No! ¡De gente saliendo todavía en tanto, ¿no? ¡Y comiendo gas! ¡Ay, por allí también morado, ¿vale? Muchísimas gracias de la Rosa, por esos diez meses ¡Hago titán! Muchísimas gracias por el apoyo, tío ¡No, vos morado ahí, otro! ¡Ahí está abajo! ¡Cuidado! ¡Ahí está metido en misión! ¡Hala, la que le he dado! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Eh! ¡Hostia, había jugado un caballito! ¡Bueno, la taca ha tirado tú! ¡Joder, cómo la clavan a veces! ¡Eh, que se va a ganar! ¡No puede ser que se va a ganar! ¡Que me he caído justo por el puto agujero! ¡Bien! ¡Goyen uno! ¡Hala, pasa madruna, a ver! ¡Sí, a los de conchona! ¡Venid a dejarme el senso, por favor! ¡Sí, te voy! ¡Uy! ¡Me dio como que había compañeros suyos aquí en la prisión, eh! ¡Hola! ¿A quién le he dado? ¿Qué le he quitado a placa? ¿What? ¿Ahí, ahí, ahí metido? ¡Me lo he presionado una, ¿verdad? ¡Otro! ¡Joder! ¡Pareces tú una boda tú con la mag... ¡Pareces tú una boda con la magarena tú! ¡Pareces tú una boda con la magarena tú! ¡Pare un lado y para otro! ¡Venga, tirari, tirari, tirari! ¡Ahí estoy choconadero aquí a tope, ¿no? ¡Qué, qué, 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 lo han quitado! ¡Ahí se la han latido de la izquierda, eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado al muro, tío! ¡Bueno, ok! ¡Tocacitos ahí por las bandas! Tenemos como que mucha pasta si queréis, bueno, no sé si ya hay nadie para comprar Lo he dicho y me habéis dicho que no No, yo nunca dije que no Si, si, si No, pero ahora que tenemos gente debajo, el viejo tonto pagoñero que teníamos aquí en prisión Si me la pegan Oye, ¿qué le pasa a mis balas, tío? ¿Tiendo cacahuetes o qué? ¿Qué cojones? Yo también Yo es que llevo un cargado antes, no, uno bueno, uno pocho, uno bueno, uno pocho No me lo puedo, ¿qué haces tú una bala? En la torre de él lo tengo uno ¿En esta? En esta torre, sí Vale, ok, no se ha visto nada, pero me han dado ¿Voy? Sí, por favor Una boda con la magarena ¿Esta partida no va más que rematar? Las minas, es que minas ¡Ah, las minas! Ah, correcto el chico pico, correcto Yo Yo ahora llegando a casa de nuevo Tú no te pongas placa Hay uno volando, chicos ¿Dónde? ¿Qué? He marcado un camino ¡Mirad! ¡Mirad! Mirad en cierre para tres ejércitos. Voy a tirar un orbital. Tira un orbital, hombre. Pero... Cuidado, ¿eh? Vamos a avanzar nosotros, venga. Tía. Eso no me lo esperaba yo. Está en mi altura de impresión, ¿eh? ¿A tu altura? Sí. Uno está aquí a mi altura, conmigo. Le veo en la tirolina. Y el que tenemos aquí. No sé, que está ahora abajo. Tiene que estar abajo, sí. Están abajo todos. Abajo del todo. O en medio. En medio a la tierra. ¿Han tirado, no, camper? Eh, no. Esto es de la altura. Hay que estar aquí en la cadena. Hay uno volado. ¿Dónde? Nosotros abajo. Buenas. Vale, hay una aquí en trocitos. Aquí abajo. ¿Dónde? En naranja. En naranja o por el borde de naranja. Subí, subí, subí. Claro, sí, pero no tiene él, no nosotros. No, me he dejado el aéreo. Eres gilipollas. No te tortures. No, no, mierda. Qué susto, campe. Hostia, ya ves tú. Mira la pantalla. Vale, me he disparado de mitad del campo por allí. Están apuntando aquí arriba. Hay que huachar eso. Se huachan entre ellos. Bueno, bueno, ¿cómo me lo ha jalado este? Voy, llega acá, ¿eh? Mierda, no tengo más cara. Hay que asaltar. Eh, un tío por ahí. ¿Dónde? No. He tocado aquí a mi derecha. Levántate, levántate. Está aturdo. Me levanto. He fallado vilmente. He fallado vilmente, aturdido rápido, disculpa. ¿Dónde, campero? Ahí. Ahí estaba abajo. Están muertos. Vale, ¿quién va por la banda? Venga, avanzamos, chicos. Me hemos disparado por aquí, por la parte izquierda. Ahora no tengo el ataque, tío. Me cago en. Yo tengo un ataque. Estoy dentro de zona aquí. Me dispararon, creo que... Levántate, 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 a pocos metros. Vale, vale. Me ha tirado un aéreo. Me ha tirado un aéreo. Me ha tirado un aéreo. Quédate acá. Buena. Voy a por ti. Llegó. Vale, gente por ahí. Eso es todo el tiempo lo que queda, ¿eh? A la trinchena que voy. Dos y dos, tres y uno. Correcto. Por azul se ha visto disparos. ¿Dónde? Aquí delante, detrás, en la caseta. Bueno, ¿veis la marca? Se mueve. Le tiene un ataque, le tiene un ataque. Tiene que mueverse. Me matan. Muerto. Vamos Buenísima Sí, 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 sí Muy bien hecho, gente Las prisiones que en nuestro terreno Sí, no, ando en casa Uff, qué bonito ha sido Ponte el casco ya y se va ¿Eh? Mira, Tinky, Winky Ey, hemos subido todo, vamos No me han agredido Hemos hecho un perfecto ahí, vamos He matado al del otro con el fuego Con el molotov, ¿he matado a alguien? Tiene la muñeca de un borracho de barrio Para tirar las batallas así, sargento No sé, no sé si le he dado, ¿no? Lo he tirado ahí donde me he pillado Titan las placas que quitaste azuleras en las tres minas Vale, 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 ok Le dedico el mol Perdón Qué bonito Pues ni tan mal, ¿no? La tercera de la noche Se agradece enormemente un like Suscribirse, gente de YouTube Corte Y